Ingredientes para capirotada, vamos a necesitar pan dorado, cacahuate, queso, pasas, ciruela pasa y plátano macho. Vamos a hacer un jarabe de piloncillo, agregamos agua en una olla, piloncillo, canela y clavo. Yo estoy utilizando clavo molido pero tú puedes utilizar clavo entero. Lo llevamos a fuego medio y lo dejamos hervir hasta que esté todo disuelto, así como te muestro. En una cazuela pequeña de barro la untamos de mantequilla, luego la vamos a ir agregando el pan. Yo estoy utilizando pan ya dorado, es bolillo. Vamos a poner una capa de pan, luego vamos a empezar a agregar ciruela pasa, pasas, cacahuate, queso y plátano macho. Luego lo vamos a cubrir con otra capa de pan y vamos a hacer el mismo procedimiento hasta terminar con todos los ingredientes. Así como te muestro, paso a paso. Yo estoy preparando la capirotada tradicional que comemos aquí en Sinaloa, se la recomiendo, es realmente deliciosa. Ya que terminamos de acomodar todos los ingredientes, lo que vamos a hacer es agregar el jarabe que preparamos anteriormente. Se lo vamos a agregar despacio y con mucho cuidado hasta terminar con él, en toda la mezcla. Luego lo vamos a tapar con papel aluminio y lo vamos a llevar a fuego bajo por 30 minutos. Vean que linda se ve, además está deliciosa. Gracias. Gracias. Gracias.